¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes y fórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La gestión de Sánchez no ha sido mala únicamente en materia económica. También en recorte de libertades poniendo en peligro la separación de poderes con constantes injerencias a la justicia y con amenazas a la estabilidad constitucional. Ha mantenido bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial al negarse a aceptar la exigencia del PP de que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. Finalmente, hay acuerdo para la renovación del Constitucional y los nuevos magistrados podrán tomar posesión el próximo día 18. Tenemos comunicación con María Jamardo, ella es periodista de Tribunales del Debate. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, ¿cómo nos resumirías? ¿Cómo fue finalmente el acuerdo para la renovación del Constitucional? Bueno, yo creo que era un acuerdo necesario desde el punto de vista de ambos partidos por renovar esas instituciones constitucionales para cumplir el mandato vigente, para atender además a la necesidad de los propios órganos, que en algunos de sus casos ya estaban prorrogados en exceso, y sobre todo para garantizar que la prestación de las funciones para las que han sido concebidos fuera plena. Estaba ya en cuestión desde hace mucho tiempo la legitimidad de algunos de ellos, entre los más relevantes, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, que si bien no son poder judicial como tal, sí son órganos constitucionales, instituciones, por lo tanto, en defensa de la legalidad y del cumplimiento de la misma en el Estado de Derecho, que habían sido cuestionados por distintas cuestiones y que afectaban a las causas de trascendencia política, por lo que lo más sensato era llegar a ese acuerdo, con independencia de que el resultado del mismo sea más o menos aceptado o aceptable por parte de los dos interlocutores. Sabemos cómo después, justo de aprobarse y de hacerse públicos los nombres, por ejemplo, de los cuatro magistrados que integrarán, a partir del próximo día 18, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, ya hubo un desmarque claro por parte del Gobierno, desde Moncloa, diciendo que ellos se hacían responsables de sus propuestos, pero no lo había propuesto el Partido Popular. Bueno, si es así, entonces, el Partido Popular, podríamos decir que le ha colado un trángala al Partido Socialista, que es, en definitiva, el mismo que está ahora mismo en el Gobierno. Lo cierto es que nos, en dificultades, algunos de los que serán futuros ministrados han enfrentado en las últimas cacerías, a atacarles gratuitamente, en algunos casos, para desprestigiar, una la que todavía no ha empezado, y que ha superado el primer trámite parlamentario, que era esa comisión de nombramientos en la que debía anotarse su viabilidad. Cuenta con el place del PP, del PSOE y de Podemos, y veremos qué pasa mañana, en sede parlamentaria, cuando está convocado el Pleno para la votación, precisamente, de esas candidaturas, que, una vez obtengan el aval de esa parte, de esa mayoría amplia de la Cámara parlamentaria, tendrán que remitirse, como propuesta ya formal, por parte de la presidenta de la Mesa del Parlamento, Meritxell Batet, al órgano constitucional, al vigente, al que todavía preside el señor González Rivas, para que, en un Pleno extraordinario, también analicen, a su vez, los doce magistrados, de entre ellos cuatro de los salientes, para determinar que cumplen con los requisitos legales establecidos, es decir, que cuentan con esos años de experiencia y que tienen una solvencia jurídica demostrada y no incurren en incompatibilidades. Una vez se emita ese acta del Pleno del Tribunal Constitucional, que tendrá lugar justo mañana por la tarde, horas después de ese aval, que presumiblemente se producirá en el hemiciclo, ya estaría todo tomado para que el Rey ratifique esos nombramientos y se produzca la locura del cargo y el acto solemne, que tendrá, como publicaba yo este pasado fin de semana, lugar el 18 de este mes. María, al cumplirse justamente hoy dos años de las últimas elecciones, ¿qué balance podemos hacer de esta primera mitad de legislatura en materia de independencia judicial, separación de poderes, el hecho de que una exministra socialista sea la fiscal general del Estado o la concesión de indultos en contra del criterio del Supremo? Bueno, yo creo que de suspenso, ¿no? Pero no lo digo yo, es decir, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya anulado los dos decretos que basaron la decisión de Pedro Sánchez y de su Ejecutivo en Pleno de decretar sendos estados de alarma excediendo los límites constitucionales previstos para ese tipo de herramientas con la excusa de la pandemia y de la crisis sanitaria es ya un motivo más que evidente para decir que efectivamente es un suspenso. Pero es que además, Pedro Sánchez se ha mantenido en ese no es no que ha cumplido con respecto a lo que significa la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es el único órgano constitucional que ha quedado ajeno a ese pacto que conocíamos hace unas semanas para la renovación de las instituciones que ya habían vencido en sus respectivos mandatos. Se mantiene en ese no es no pese a las advertencias constantes de Europa que nos han llamado la atención sobre cómo hay que cambiar con urgencia el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al hilo de lo que hacen todos los países de nuestro entorno excepto por lo que ha copiado nuestro sistema y que también está bajo la lupa de la Comisión Europea de Justicia a la que también se le ha llamado la atención en numerosas ocasiones. El tema de los indultos recibió estas críticas por parte de los distintos sectores de la Judicatura fue Vox Populi además que no era algo que contase con el aval efectivamente jurídico del Tribunal Sentenciador. Veremos qué sucede en los próximos meses que todavía la tercera tiene que pronunciarse en este extremo y desde luego Pedro Sánchez no está muy por la labor. No obstante, cercenó también las competencias del Consejo General del Poder Judicial que mantiene al Supremo en una parálisis de facto porque hay varias salas del Supremo que están pendientes de incorporar nuevos magistrados o bien por jubilaciones o bien por cestes, por cambio de actividad o bien por renuncias expresas de los magistrados que tienen que cubrirse y que ante la parálisis impuesta por Pedro Sánchez que modificó la ley para que pudieran hacer nombramientos prorrogados pues no tienen ninguna posibilidad de cubrir esas vacantes. Pues veremos qué nos depara lo que queda de la legislatura. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Pedro Luis, balance judicial de la legislatura. Insisto, es que el modelo es muy extraño porque entonces tienen un Constitucional tienen un Consejo General del Poder Judicial y tienen una burocracia enorme y yo estoy de acuerdo con Pablo Casado que los jueces sean electos por los jueces pero ¿cómo era antes? ¿Cuánto tiempo tiene pasando esto? Hasta el 85 los jueces se elegían a los jueces y fue Felipe González en la reforma quien dijo que no, que tenían que elegir los políticos. Ok, entonces desde el 85 hasta la fecha PP y PSOE se han repartido... Se ha mantenido este sistema de elecciones. Vale, entonces, oye, mire... En Venezuela, en Venezuela la deuda se incrementó enormemente durante el gobierno, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Luego vino Luis Herrera y dijo recibo un país hipotecado y después vino Lucinchi y Lucinchi dijo el país está arruinado y Luis Herrera le dijo tarde piaste pajarito. O sea, es como que tarde trinaste pajarito. Bueno, creo que Casado trinó muy tarde. Este... Tiene razón. A Casado no se le puede hacer responsable. En todo caso puede usted meterse con Rajoy que no lo alteró. Perfecto. Porque estuvo en el gobierno. Casado no. Lo que pasa es que aquí doña Yolanda nos ha dejado que... Claro que Casado es el PP, PP es el Casado y el PP somos todos... Bueno, pero Casado no ha gobernado. Lo sé, entiendo. Puede usted sospechar de él. Te la compro. Pero es una hipótesis. El PP y el PSOE han trabajado así todo este tiempo hasta que lo empato con el segmento anterior. Vieron lo que es la amenaza. Vieron la verdadera amenaza. Vieron que hay un plan. Porque ya, también insisto, el modelo español viene con falla de origen porque el legislativo no controla al Ejecutivo porque el legislativo inviste al Ejecutivo. Y cuando es un gobierno que, por cierto, los medios palmeros se ufanan a cada rato en decirlo ¡Oh, el primer gobierno de coalición! Pues si siguen así, todos los que vienen van a ser gobiernos de coalición. No hay otra. O sea, no dejen de hacer tanta propaganda. Como son todos tan chiquiticos, ¿verdad? Y todos quieren estar en el poder. Válgame Dios, Podemos, que llegó a la vicepresidencia. Se agarran como una garrapata en la parte de abajo va a ir de un toro y entonces no hacen nada para controlar al Ejecutivo. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿vieron la amenaza? ¿Por qué? Porque estos tíos tienen el legislativo, tienen el Ejecutivo y se van a cargar el judicial también. La tiranía perfecta. Entonces, ahí fue que reaccionaron. Pero han debido hacerlo como partido mucho antes. Y les digo algo, porque se dijo en el segmento anterior, que yo le dije en el corte, le dije a doña Yolanda, le dije, te voy a decir algo, se lo dije en el segmento anterior. Esto no es ineficiencia, es un plan. Y cuando usted me dice, no somos idiotas, le voy a decir algo, nosotros tampoco lo éramos. Lo que éramos, éramos terriblemente arrogantes. Y entonces nos decían, ¿les va a pasar como a Cuba? No vale, si nosotros somos Venezuela. Y así están. Miren, ¿qué les va a pasar? No vale, si nosotros somos España. Esto es, mire, este enojado, el cómo se hace esto, ya está probado, ya ha sido implementado, ya ha sido perfeccionado. Y si no reaccionan, va a ser demasiado tarde para decir, no somos idiotas. Yo lo que quería decir, Pedro Luis, y te lo vuelvo a repetir, fíjese, si el Partido Popular era consciente y es consciente de todo lo que hay detrás de este know-how, que obviamente ya sale de un país que conoce muy bien como es Venezuela, que el presidente de mi partido en el año 2019 ofrece al centro y a la derecha hoy vamos a unirnos porque vienen para cambiarnos todo, arruinarnos y traernos el modelo de Venezuela. Y dijo, y renunciamos a las siglas del Partido Popular y fueron los otros los que dijeron que no. Fíjese, es a lo que yo me refiero, a que lo sabemos perfectamente y lo que sí voy a defender es que yo creo en España como usted seguramente cree en Venezuela y sí que creo que en España como están las comunidades autónomas a pesar de que otras opciones políticas lo critican, pues se ha podido ver otra manera de hacer política y en mitad de una pandemia se ha demostrado que una presidenta como es Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en un referente para otras comunidades autónomas. Por lo tanto, pueden tener la opción de decir otra forma de gobierno es posible. Y oye, ¿cómo hay tanta diferencia entre un extremador Maduro y una comunidad como es la de Madrid o la de Cataluña? Es a lo que me refiero, que ahí eso, yo creo que hay una diferencia con lo que pasó con Venezuela, pero vamos, que le compro absolutamente, y se lo he dicho antes, que tienen un plan, tienen un plan y el Partido Popular lleva defendiéndolo años que existe ese plan y que tenemos que luchar contra él. y luego en relación al balance de gestión sobre el poder judicial o todo lo que ha pasado, lo que también es cierto es que en España, Javier, tenemos una constitución, existen unos mandatos constitucionales y también existen unos mandatos que afectan al Congreso de los diputados. La negativa o el negocianismo constante sin base no beneficia a nadie, salvo a la izquierda comunista. También tenemos decisiones inconstitucionales, tal como pone de manifiesto el propio Tribunal Constitucional y así nos va. Pero si el Partido Popular es uno de los que recurrieron el nombramiento de la Fiscal General del Estado y que han dicho los tribunales. Y ahí sigue. Entonces, quiero decir que la lucha contra esta forma de meter la mano también en el Poder Judicial no es igual que hace 15 años, no se metía la mano, se participaba en determinados nombramientos y no se metía la mano. Y lo que pasaba en el 85, en el 89, aunque yo era muy pequeña y creo que Pablo Casado aún ni había nacido, creo, era bebé, bebé, la diferencia es que no estaba intoxicado el Poder Judicial. Hay que recordar que venimos de una democracia desde el año 78 es relativamente joven Pedro Luis. Entonces, yo creo que la intoxicación de los últimos años en la carrera judicial es lo que está perjudicando esa independencia. Pero, y aquí sí que me gustaría romper una lanza a favor de la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país y que gracias a ellos hay justicia y que gracias a ellos se impera la ley. Probablemente otros lo que hacen es intentar intoxicar, pero hay que apoyar a esa inmensa mayoría silenciosa. Y efectivamente han cambiado mucho las cosas. ¿Se acuerdan ustedes del alcalde de Jerez Pedro Pacheco que dijo aquello de la justicia es un cachondeo y solo por esta frase le condenaron? Fíjense, aquí hoy no condena a nadie por esas cosas. No están los jueces. Don Alfredo. Yo cuando era niño siempre decíamos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo creo que cada vez dentro de este farragoso debate no nuestro del Partido Socialista echando la culpa al PP que el PP es la culpable porque no renova los cargos, no renova la argumentación del poder judicial. Es decir, al final sí que es cierto que nuestra legislación pone que se podrá elegir, que podrán elegir o deberán elegir. Pero igual se han cambiado cosas puntuales en según qué momento se puede cambiar igualmente. Y yo creo que deberían ser los jueces quienes eligiesen a los jueces. A mí me da mucha pena, pena y a veces vergüenza y lo digo así de alto cuando digo a jueces y juezas para la democracia en el cual su sectarismo su sectarismo es tan rancio y radical que da vergüenza que esa gente administre justicia. Y eso es una pena para nosotros y para los espectadores y para cualquier ciudadano que caiga en manos de un magistrado de ese tipo. Es decir, los jueces deberían ser imparciales y como ha dicho Yolanda, silenciosos. Es decir, administrar justicia como es. Podemos estar de acuerdo con las sentencias, acatarlas, hay que acatarlas, pero podemos estar de acuerdo o no recurrir o llegar a lo que podamos hacer para recurrir esas sentencias. Pero que un juez se ponga de parte de un lado o de otro, calle según qué cosa o no cosa, o diga o opine según quién o quién no diga las cosas, a mí, en democracia y como Estado de Derecho, Javier, me da vergüenza. Y que eso debería cambiar así controlarse sin ningún género de dudas. Pues si se manipula la justicia, ¿cuál es el siguiente paso? Neutralizar a la policía. Y de eso vamos a hablar también, porque resulta que PSOE y Podemos ya han pactado una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que han querido llamar como Ley Mordaza, pero bueno, es la Ley de Seguridad Ciudadana. Y ha generado eso un gran recelo en la policía y también en la oposición. Se permitirán las manifestaciones y protestas que se generen de manera teóricamente espontánea. Es decir, no hará falta comunicarlas a la delegación del gobierno. Se contempla la posibilidad de aplicar multas en función del poder adquisitivo del sancionado. Es decir, que si usted comete una irregularidad pero cobra menos de 1.500 euros al mes, pues la multa será solo la mitad. Es decir, los delitos serán distintos en función de lo que usted cobre. Se restringirá el material antidisturbios, lo que puede dejar indefensos a los policías frente a los alborotadores. Se cuestionará la veracidad del atestado policial. Se reducirá a dos horas en lugar de seis la permanencia en comisaría para ser identificado. Se limitarán los cacheos y registros personales. Y se suprimirá la prohibición de toma y difusión de imágenes de los agentes en las manifestaciones y en las operaciones policiales. Es decir, cualquiera que grabe en vídeo cómo apedrean a un policía y cómo éste se defiende con la porra y difunde solo la parte de la reacción policial podrá hacerlo con total libertad. Es decir, una reforma que es una concesión absoluta a los más radicales y que pone seriamente en cuestión el trabajo de nuestras policías. Y aquí, Subinspector Perdiguero, me interesa especialmente su opinión. Pues si me daba asco la manipulación o la denominación de jueces por parte de algunos partidos, esto me da más todavía. Es decir, Javier, sabe usted, me conoce hace muchísimos años y sabe que siempre he pedido armas procesales para que la policía pueda ejercer, pueda proteger los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos hasta de estos que no nos quieren. Y he pedido armas procesales porque evidentemente nosotros ponemos a disposición judicial a un ciudadano que supuestamente ha cometido un hecho delictivo. Cuando vemos, vimos en su momento, ya me quejé amargamente, cuando el señor Rajoy cambió, despenalizó, no el señor Rajoy, en el gobierno de Rajoy despenalizó ciertas actitudes o delitos para meterlos dentro de la ley de seguridad ciudadana. Bueno, cuando menos, yo siempre digo que el código penal es lo que debe estar por encima de todos y el que la hace que la pague con respecto al código penal. Pero que cuando se metió en la ley de seguridad ciudadana pues entendía que era un mal menor pero que evidentemente no debería haberse despenalizado. Ahora vemos, Javier, que no solo se despenalizan, no solo se quitan de la ley sino que de forma muy inconsciente se hace una ley a propuesta de no sé quién pero desde luego no para proteger el orden público ni para proteger la seguridad ciudadana ni para proteger al ciudadano normal que quiere circular libremente por las calles de España. Ha dicho varios puntos son los más gravosos y lesivos en los cuales por ejemplo fíjese sabe usted que todas las manifestaciones convocadas o comunicadas que el derecho de manifestación y reunión es uno de los derechos que más legislados y regulados están en España pues van acompañados por fuerza policial en virtud de la gente que se supone que va a asistir de la gente que dice información que puede ir a desmontar o atacar a esa gente es decir para proteger a la gente que se manifiesta libremente de cualquier altercado bien ahora vemos que no hace falta ni comunicar no solicitar autorización ni comunicar con lo cual puede producirse de manera espontánea claro espontánea ahora se juntan 100 espontáneos y revientan un barrio de Madrid y no había presencia policial puesto que no habían sido previamente advertidos correcto ahora revientan hacen unos daños como fue cuando el famoso Pablo Hasel de 300.000 400.000 euros en daños en actos vandálicos ¿quién apechuga con ello? es que y lo voy a decir estos que han aprobado esta ley de seguridad ciudadana deberán ser responsables de subsidiarios o civil de esos daños que ocasionen estos irresponsables violentos que tienen por norma reventar Madrid o reventar España porque no les parece bien o no les cae bien o no les o no creen oportuno el hacer lo que hay que hacer ¿vale? mire cuando nos han dejado intervenir no ha pasado ningún incidente si recuerda la última concentración que hubo con el Pablo Hasel que salían de la tocha no sé cuántas asociaciones de extrema izquierda había un miedo terrible a que se liara iban a reventar Madrid y el operativo policial funcionó perfectamente en el paso del Prado se acordonó se les embolsó se identificó para casa no pasó nada ni un incidente cuando vemos que por parte de las delegaciones de gobierno pues nos mandan a aguantar nos mandan a pechugar y ver lo que pasa sin hacer nada sin dejarnos intervenir o intervenir poquito es lo que hay ahora dicen en otro artículo de la ley es que hay que utilizar material antidisturbio el menos lesivo es decir en virtud de lo que tiren hay que tirar ¿vale? si nos tiran piedras ¿qué tiramos? plumas por ejemplo o flores siempre he dicho fíjese a los mosos a los mosos por un incidente puntual pasaron de las pelotas de goma a las pelotas de fuan y de las pelotas de fuan a nada ¿qué hacemos contra los violentos? es decir esta gente que va a las manifestaciones con mochilas llenas de piedras porque no hay piedras en los sitios que no hay ahí en la zona ¿qué hacemos con ellos? otra más cuando hay un presunto hecho delictivo identificamos a gente que hay por allí a la buena de Dios y van indocumentados evidentemente porque saben que es más complicado imputarles algo le llevamos a comisaría a identificarlos y hay que identificarlos plenamente es decir si Yolanda por ejemplo ha cometido un hecho delictivo está en alrededor de un hecho delictivo hasta que no sepamos fehacientemente quién es no se marcha con la ley de 4 de 2015 la ley de seguridad ciudadana hay que hacer averiguaciones hay que hacer hay que autorizar las aplicaciones policiales para saber sin ningún género de duda quién es cuando entra en comisaría se hace un papelito un documento va la aplicación va al escorial es decir se hace una comparecencia en el cual ella sabe a qué hora entra el tiempo que ha estado y a qué hora sale firma el papel se da por enterado y se marcha a su casa ¿vale? hay veces que tenemos 6 horas porque son 2, 3, 4 horas hasta que identificamos a alguien vemos que es lo que hacía y vemos que está relacionado con el hecho delictivo ahora lo limitan ahora lo limitan a 2 horas 2 horas le puedo asegurar Javier que veremos a ver cuántos presuntos delincuentes se van a la calle por no habernos podido identificar porque claro el problema es que a partir de las 2 horas un minuto ya sería una detención ilegal ¿quién se va a jugar el pan de sus hijos o su pan por cometer una detención ilegal? posiblemente habrá que hacer lo que ellos dicen dejarles mandar a la calle y a la buena de Dios es decir ahora vemos igualmente el consumo de sustancias de estupefacientes en la calle es una falta leve en vez de grave pero si ese dinero no iba para las delegaciones de gobierno no iba para la policía es decir nosotros a quien pillábamos consumiendo sustancias de estupefacientes se levanta un acta una propuesta de sanción para la delegación de gobierno que es la que pone la multa en virtud de lo que hay al igual que las armas blancas se levanta un acta para la delegación delegación propone para la sanción y recauda esa multa por tanto al igual que las señoras antes ministras se levantaron para levantar para tal las delegaciones de gobierno ahora van a dejar de recaudar porque ya no va a ser lo que recaudaban con respecto a las es decir ¿está permitido el consumo de drogas en la calle? no pero es poquito es decir ¿se puede consumir? tú sabrás un poquito o sea poquita cosa según tal es poquita cosa es decir yo lo que voy si tenemos una ley mire cada vez Javier sé que al final no es hay muchos grupos que han puesto que van a tener gafas de madera en la calle porque ante lo que están haciendo evidentemente nos están perjudicando severamente en nuestro trabajo policial en el trabajo del día a día los compañeros no lo van a hacer porque evidentemente al final hemos demostrado que gobierne quien gobierne ahí están los resultados ahí están las estadísticas y está nuestro trabajo hecho a pesar de de nuestros dirigentes pero sí que es cierto que en lugar de favorecer el trabajo de la policía nos lo perjudican severamente ahora el atestado policial hay que demostrar que decimos verdad es decir el atestado policial ya no es ya no se nos da la veracidad que tiene como agente de la autoridad sino que dice que hay que demostrar salvo que tenga cosas incongruentes y si no demostrar que realmente es verdad pero esto sabe porque lo hacen por lo de Alberto Rodríguez porque como fue condenado basándose en el testimonio policial de que había agredido a un agente del orden y ellos argumentaban de que no había ninguna otra prueba salvo la palabra del policía y eso lógicamente un atestado policial hay que creerlo porque es un funcionario de la policía que lo ha certificado ahora pues mire ya no se le va a dar veracidad mire Javier yo por desgracia evidentemente soy el primero en estar interesado en que no se asesine más a mujeres en España pero es el mismo le voy a poner el mismo ejemplo de un millón y medio de denuncias y un millón doscientos mil hombres detenidos por una denuncia de una mujer en violencia de género simplemente por el hecho de por el testimonio del testimonio de la mujer sin pruebas vale sin ningún tipo de pruebas un millón doscientos mil hombres se han detenido y se han quedado a libertad un millón cien mil más o menos al respecto de lo que hay fíjese la barbaridad que es vale por tanto algo está mal para esto no vale y para esto sí es decir son tan incongruentes a esta extrema izquierda extrema izquierda radical en el cual el testimonio de la gente de autoridad en el cual no tenemos ningún interés en pillar en que el que malo sea este este o este es decir el malo es el que lo hace y punto pero vemos en este caso como se da peracidad a un individuo como el tal Alberto Rodríguez en el cual en todos los vídeos que han mentido delante del tribunal que han mentido a la llena de Belarra que han mentido todos viendo los vídeos que había con respecto al señor este en la calle no se ve como da la patada al compañero pero que él dijo que llegó después del hecho y en todas las movidas está en el medio del ajo porque es muy característico al final el señor por los pelos que tiene entre otras cosas pues ponen en duda porque el policía dice que no tiene por qué tener ser veraz o tener veracidad su testimonio para nosotros sí para las agresiones sexuales no para las violencias de género no y para otros sí no sé yo digo yo estamos en una dinámica jorobada esta reforma es una barbaridad algún rápido comentario al respecto sí bueno pues yo simplemente me gustaría volver a recalcar todo el apoyo Alfredo desde el partido popular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que desde el partido popular estoy segura que en el congreso se va a luchar para que esta barbaridad no se lleve a cabo y que el matiz de un nombre de una exdiputada de unidas podemos madrileña que está también ya colocada en el gobierno Issa Serra Issa Serra que recordemos como condenada por agredir a una mujer policía y por insultarla gravemente se puede decir por supuesto hija de puta ojalá tu hijo ojalá te muera ojalá te muera y que te revuelcas con todos tus compañeros en fin una serie de barbaridades todo lo que parece de esta ley huele mal si huele seguro que apesta mucho más y ahí va a estar el partido popular pero eso cuando a una institución no se le puede prostituir la tienes que oprimir hasta desmoralizarla y eso es lo que persigue esta ley si no puedes prostituir a la policía nacional si no puedes prostituir a la guardia civil entonces tienes que someterla hasta que se desmoralice y entonces cuando se desmoraliza viene la porque entonces el policía empieza a decir bueno y si no podemos entonces mejor hago esto y empieza a perderse eso que militares y policías conocen como espíritu de cuerpo dentro del organismo y termina quebrándose y eso es lo que persiguen este tipo de leyes Don Pedro Luis Pedrosa muchas gracias por habernos acompañado a sus órdenes gracias Yolanda Estrada por haber estado con nosotros gracias a ti muchas gracias don Alfredo Peredero por acompañarnos y todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sois nuestros ángeles custodios que veláis por nuestra seguridad para que nuestras calles sean más seguras y queremos que os dejen hacer vuestro trabajo como merecéis así será muchas gracias muchas gracias levantamos nuestra mesa política pero no se vayan lejos que hacemos una pequeña pausa y del miato recibimos a un técnico para hablar de la nueva ley de vivienda otra polémica ahora les contamos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia hemos vivido momentos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestras casas con un montón de cosas que atender Los niños el teletrabajo los deberes las labores caseras la compra muchas tareas y obligaciones que nos puede estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural Hace unos días el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de vivienda para que a continuación pase a ser tramitado en el Congreso un éxito que se atribuía a Podemos ante el PSOE como a la ministra de Políticas Sociales y Jone Belarra le prohibieron participar en la rueda de prensa para evitar preguntas incómodas sobre las tensiones entre los socios de gobierno ella compareció desde su despacho para apuntarse al tanto Hoy quería daros una buena noticia y es que el Consejo de Ministros ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país una norma en la que hemos trabajado a lo largo de muchísimos meses desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que nos hace sentir particularmente orgullosas Una legislación que como les decimos ahora deberá tramitarse en el Congreso pero que si sale adelante tal como está redactada permitirá limitar el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas y retirar los privilegios fiscales a los grandes tenedores algo que ha sido muy criticado en el sector argumentando que retraerá a los propietarios a la hora de arrendar sus viviendas Uno de sus puntos más conflictivos es el llamado impuesto a las casas vacías un incremento de hasta el 150% del IBI que deberán aplicar los ayuntamientos pero ¿cómo se determinará que es una casa vacía? lo es una segunda residencia o un apartamento de verano su aplicación seguramente generará muchas demandas en los juzgados y además es una ley que entra en conflicto con las competencias de los ayuntamientos que son las administraciones de las que depende el IBI y lo más preocupante ¿qué consecuencias puede tener la limitación del precio de los alquileres? ¿puede desincentivar la oferta de viviendas? ¿puede generar un mercado negro y fomentar el fraude? si buscamos precedentes vemos que una ley similar en Berlín fue declarada inconstitucional por la justicia alemana para tratar de resolver todas estas incógnitas nos acompaña un experto Javier Sández director general de Arrenda don Javier muy buenas noches muy buenas noches ¿qué supone este anteproyecto de ley de ley de vivienda? lo primero que quiero es tranquilizar un poco a la población esto es un anteproyecto de ley después de haberlo estado estudiando y ver todo lo que contiene claramente es el caramelo que ha tenido que pagar el gobierno a Podemos para que le aprueben los presupuestos es decir se tienen que apuntar el tanto la parte de Podemos de que bueno hemos conseguido como decía la ministra Iune Belarra hemos aprobado la primera ley de vivienda ya tiene ahí su campaña electoral ya la está preparando y realmente también lo dijo ayer Ayuso es que cuando el gobierno de España te mira la cara y te habla sabes que te está mintiendo o sea esto para mí es una ley fake total esto de aquí no se va a aplicar prácticamente nada bueno de momento ahora se va a tramitar parlamentariamente habrá enmiendas reformas pero la intención es esa pero eso no es el problema el problema es que ya has generado la incertidumbre ya has generado el miedo en el mercado ya estás fomentando la desinversión ese es el problema de esto es decir que estamos pagando un canon muy alto porque este gobierno apruebe los presupuestos y cuáles van a ser las primeras consecuencias de haber provocado este temor entre los propietarios hombre lógicamente la oferta se va a retraer se va a retraer totalmente es decir si yo tengo que invertir para poner vivienda en alquiler y esto está encima de la mesa que es un hecho está encima de la mesa y yo creo que no se va a aprobar pero puede llegar a aprobarse algo parecido pues lógicamente me planteo muy mucho invertir en España en vivienda lo que hago es que desvío esa inversión a otras zonas u otros sectores donde no estén directamente intervenidos por el gobierno los propietarios no se atreverán a sacar su piso al alquiler por miedo a lo que pueda ocurrir pero también se fomentará un mercado negro y un fraude totalmente es decir ahora mismo cuando nos dicen porque hay varias cosas para que la gente lo sepa dicen se van a regular los precios de las zonas tensionadas sobre todo y solo le va a aplicar a los grandes tenedores cosa que es mentira porque los grandes tenedores lo que le van a hacer es obligarles a bajar el precio pero al particular le van a impedir que su patrimonio pueda subirlo si corresponde para poder subir hasta un 10% de la renda tendrá que hacer una fuerte inversión en acondicionamiento de la vivienda acondicionamiento energético entonces lo primero que va a pasar es si yo tengo que sacar mi vivienda de alquiler y tengo esto encima de la mesa sinceramente me voy a plantear muy mucho a lo mejor vender la vivienda y no sacarla en alquiler o dársela a un hijo o darle otra salida a esa vivienda que no sea la del mercado de alquiler nos vamos a encontrar que la oferta se va a reducir tanto que va a haber un verdadero problema de alquiler en España de vivienda y aparte ¿quién determina lo que es una zona tensionada? pues ellos dicen ¿el ayuntamiento? ¿el gobierno? el gobierno sí lanzan aquí ideas que son muy graciosas es que cuando el coste del alquiler por ejemplo y la hipoteca fíjate que curioso aquí ya mezclan la hipoteca me gustaría a mí saber ahora lo cuento cuando el coste del alquiler incluyendo los suministros a los precios que está la luz supere el 30% del valor medio será considerada zona tensionada es decir ahora mismo el 100% con los precios que tiene la luz prácticamente el 100% de las grandes capitales son zonas tensionadas toda España es zona tensionada toda España claro es zona tensionada es decir y ahora lo tiene que aplicar ¿quién lo tiene que aplicar? para declararte zona tensionada lo tiene que solicitar la comunidad autónoma esto es una ley que nace ya muerta porque ya han dicho todas aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la oposición que no lo van a aplicar que no lo van a aplicar y que no van a poner un impuesto un incremento del 150% sobre el IBI a una casa que esté vacía cuando es un bien privado de los ciudadanos hay otro asunto que genera también una gran inseguridad jurídica y que ha despertado mucho recelo ¿cómo se va a determinar que es una vivienda vacía? pues eso nos preguntamos todos claro porque en mi piso en el que vivo yo vale vivo yo pero si tengo un apartamento en la playa una casita en la montaña pues será el gobierno puede decir no tienes la casa vacía te incremento el IBI depende de los años que esté vacía oiga pero si no está vacía voy todos los años a pasar un mes en verano bueno pues tendrás que terminar en el juzgado demandando al ayuntamiento correspondiente por una subida inconstitucional de un impuesto lógicamente porque yo esto lo que comentabas tú va a derivar en muchísimas demandas o claro esos tenedores que tengan avisos que antes sacaban el alquiler pero ahora ya no se deciden los tienen paralizados son casas vacías son casas vacías a ver si ahora me van a multiplicar el IBI por un 150% ese es el planteamiento que nos ponen encima de la mesa de este gobierno para fomentar y solucionar el problema de la vivienda eso es luego nos dicen eso que solo va a afectar a los grandes tenedores es lo que nos venden o sea si eso fuese verdad si eso fuese verdad estamos hablando que de los casi 4 millones de viviendas que tiene el parque en España lo va a afectar a 150.000 o sea un 5% y como yo creo que es mentira porque además cuando a un particular le impiden sacar ese bien al mercado en busca de una rentabilidad a unos precios que él considere oportunos están cortando su libertad por lo tanto le está afectando lógicamente es un anteproyecto de ley muy intervencionista o sea se podría casi definir casi comunista bueno en Berlín intentaron aprobar una ley similar y la tumbaron por anticonstitucional pero si no hay que irse a Berlín si vete a Barcelona claro en Barcelona vete a Barcelona a la colau todavía no ha salido no se va a cantar el tribunal si es anticonstitucional que lo hará porque este gobierno no lleva nada más que palos uno tras otro pero lo que tienes que ver es el resultado de las políticas que es lo más sonado ahora mismo que nos encontramos con las medidas que se han aplicado en Barcelona que ha bajado el alquiler no que a un señor le han puesto una multa de 90.000 euros eso es lo más importante ahora mismo pero realmente la vivienda en Barcelona no está funcionando se ha reducido un 40% la oferta en Barcelona ahí es cuando hay de verdad un verdadero problema de vivienda porque no cubre la demanda no cubre la demanda entonces ¿dónde va a vivir la gente? ¿a qué edad se van a emancipar? no este paso va a ser cada vez más difícil ¿no sería mejor que los ayuntamientos hicieran promoción de vivienda pública para aumentar el parque de viviendas disponibles y no se metieran en el mercado privado y que lo dejaran funcionar? efectivamente si el mercado hay que intervenir en el mercado no hay que intervenir en el mercado hay que intervenir en el mercado como un actor más es decir y siempre lo hemos dicho hay que meter oferta oferta en el mercado y la forma de intervenir es decir vamos a hacer vivienda de protección vivienda pública de alquiler incluso de venta ellos nos saquen aquí ahora que también van a hacer y van a obligar que a los promotores de obra nueva van a tener que dedicar un 30% de la promoción al alquiler oficial de protección oficial esa medida yo siempre la he defendido a un promotor nuevo cuando tú le dices que le das una licencia de construcción dices oye dedicas un 20% un 30% al alquiler pero alquiler libre y tú difieres tu beneficio en X años pero no de alquiler protegido imagínate que tenemos un solar en la calle Claudio Coello que es una zona prime de Madrid y hacemos un edificio de viviendas y tenemos que dedicar el 30% al alquiler de vivienda protegida bueno pues al final la gente no hará vivienda no harán viviendas pero es que además con el añadido de que esa pérdida de beneficio que va a sufrir la promotora la tienen que pagar los ayuntamientos que esa es la letra pequeña entonces ¿qué ayuntamiento va a dar una licencia y decir no es que como le dé la licencia voy a tener que desembolsar yo el 30% de esta promoción estoy viendo muchos problemas competenciales entre el gobierno del estado los ayuntamientos las comunidades autónomas han metido en la misma olla todos los ingredientes y ese batiburrillo no puede dar nada estamos acostumbrados a ver aquí el gobierno saca una noticia maravillosa lanza la pelota se la pasa al siguiente y a correr y ya está ¿qué podéis hacer desde la renda de aquellos propietarios que nos estén viendo que estén preocupados que os llamen que se informen que consulten y sobre todo me imagino que queréis tranquilizarles transmitirles sobre todo esa tranquilidad primero en base a nuestra experiencia decirles que pensamos que esto no se va a implantar en España por lo menos en los gobiernos donde esté gobernando la oposición a nivel de comunidad autónoma y ayuntamientos o sea que estén tranquilos segundo que más allá de que se aplique o no se aplique algo parecido arrenda está ahí para garantizar y seguir garantizando el cobro de la renta el día 3 de cada mes en ese sentido no van a tener ningún problema nosotros bueno tendremos mayores dificultades para seguir peleando para seguir luchando para seguir garantizando esas rentas pero no dejaremos nunca de hacerlo y estaremos siempre al pie del cañón dándoles un servicio excelente y cualquier propietario que tenga una duda por favor que valga la redundancia que no duden en llamarnos para poder aclarársela pues nos tranquiliza usted Javier Sández director general de Arrenda muchas gracias por habernos acompañado seguiremos muy pendientes de este asunto y lo iremos siguiendo en su trámite parlamentario no sea que nos den alguna sorpresa seguro gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti Javier ya lo saben de momento tranquilos es un proyecto de ley que se tiene que debatir y veremos en qué acaba pero bueno a medida que vayan dando cualquier paso en su tramitación le preguntaremos al señor Sández para que nos diga qué es lo que está ocurriendo nos vamos gracias por habernos acompañado pero no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Tim una película protagonizada por Mel Gibson que grabó pues poco después de haber rodado Mad Max nos relata las peripecias de un hombre que trabaja en la construcción que tiene un ligero retraso mental cosa que le favorece con respecto al trato que le dan los demás que tiene una estrecha relación con Mary a la que únicamente ve los fines de semana y en fin la familia de Mary sospecha de que las intenciones de este hombre sean las adecuadas o no no les puedo contar nada más vean ustedes la película como decimos con Mel Gibson disfruten de ella y nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí de los Intocables nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.